Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Uganda. Ruanda. Burundi. República Democrática del Congo. Zambia. Malawi. Mozambique. Capital de Tanzania. Dodoma. Ciudad más poblada. Daesh Salam. Moneda de Tanzania. Chelin. Bandera de Tanzania. Superficie de Tanzania. 947.300 kilómetros cuadrados. Habitantes de Tanzania. 56 millones. Kilimanjaro en Tanzania. El Lago Victoria en Tanzania. Tanzania se creó en 1964 por la unión de dos países, Tanganyika y Zanzibar. Tiene la cultura. Misión. Tiene la cultura. El Lago Victoria en algún país. Tiene la cultura. Gracias por ver el video.